No, no, te iba a decir algo, ¿no está basado de medicina o de...? No, pero te hiciste algo, te hiciste algo. Bueno, entonces, comentarte algo muy positivo, por ejemplo, para mí, acuerda que son partidos de preparación, preparación, donde vimos defensivamente que somos un desastre, pero ya lo vimos ahora, que somos un desastre, que necesitamos buenas defensas, necesitamos un buen sistema. Ya en 10, 15 minutos el equipo mexicano llegó, atacó, tenemos jueves para atacar, hay que acomodarnos bien, pero a Brasil le hicimos goles en 10 minutos. Uno fue autogol. ¿Dónde? Uno fue autogol, primero. Pero, José Ramón, si no la mete, la mete Quiñones. ¿Quién sabe? Lo más importante es que el equipo puede llegar, puede generar en estos 10 días, platicaba con mis compañeros acá afuera, un buen sistema de juego y México puede pelear bien. Pero ya se van para el buen sistema de México. Ahora, Brasil, Brasil, es que no, que el segundo equipo de Brasil fue el más dinámico, este, corren más que los del primer equipo, estos, estos quieren ganarse un puesto. Ayer fue bien difícil el partido, no fue tan fácil. México se impuso por momentos muy agradable, ya lo veremos después, perdón. Bueno. Me emocioné yo. Cada quien ve un partido diferente. Sonaste, sí. Hola, José Ramón, qué gusto verte. Cada quien ve un partido diferente. Sí, sí, sí. El profe estaba en una operación esencial de párpados y de repente vio otro partido. Se trató a los párpados. Lo puede ver, aparte la víctima más calma. De parte, el diagnóstico de mis compañeros, escuché, fue muy bueno. A ver, suele suceder, a ver, de lo que dice Mario, suele suceder en equipos tan importantes que un segundo equipo para demostrar y para poderse quedar ahí. Porque cuando entran Vinicius, cuando hacen los cambios, es cuando México empata. O sea, tiene razón en eso. Pero imagínate cuando esté el primer equipo a flor de piel. No, bueno, yo sentí que Brasil jugó a Mediugas. Y luego te voy a decir otra cosa. Jugó a Mediugas. Nos comimos siete goles en los dos partidos. Cuatro de Uruguay y tres de Brasil. Entonces, el aparato defensivo no es el portero y los de atrás. El aparato defensivo empieza desde el centro delantero. Lo que dejan de hacer los de adelante para recuperar la pelota, para apretar. Es un trabajo en equipo, defender y atacar. Dime quién recupera la pelota en México. Hay que mejorar muchísimo, José Ramón. Siete goles en dos partidos. Vamos mejorando una vez recibimos siete a uno. Siete goles en dos partidos. O sea, hay que tener... Siete goles en dos partidos con dos potencias. Con dos partidos de que valen la pena. En los moleros es donde hay que renovar al equipo. Mira, Ecuador, que va a ser rival de México. Hoy le dio un partido cerradísimo a Argentina. Sí, sí, sí. Argentina ganó 1-0 porque... Y Colombia le metió a Estados Unidos una goliza. Colombia tiene muy buen equipo de fútbol. Sí. Tiene muy buen equipo. Y Canadá también sufrió. Canadá empató en Francia. Ahora la contra Francia. Había perdido contra países. Pero lo que sirven estos partidos es para hacer un diagnóstico de qué está pasando, ¿no? Entonces, hemos recibido 12 goles en los últimos cinco partidos. Y hemos metido siete. ¿Está en la cuesta, mira Huerta? ¿Qué te parece? Estamos amistosos al tri. ¿Con el tri? Sobre la confianza, ¿no? Sale reforzado. Sale reforzado. Está igual. Con más dudas. Es lógico que sale con más dudas. Sale con más dudas y sale también reforzado porque ya vio lo que es enfrentar a estas partidas. O sabes qué tiene el enfermo, ¿no? O sea, ya se sabe. Pero una cosa es, como dice Mario, partidos de preparación y otra cosa, como lo ha vendido la federación y el propio Jimmy Lozano. Partidos para probar jugadores. O sea, los de preparación es voy a, por lo menos, en dos de los tres a meter prácticamente la alineación que va a haber contra Jamaica. A mí me da la impresión que la Copa América les vale. Bueno, por eso te digo que ustedes no son de preparación, José Ramón. Son para probar jugadores. O sea, México no va a hacer nada en la Copa América. Tres alineaciones distintas en tres partidos. No va a pasar, a lo mejor pasa de ronda. Tenemos que aprovecharla. No creo que eso. Es que aquí hay un detalle, José Ramón, porque, por ejemplo, no recibimos gol en tiro de esquina. Que eso ya es un avance muy significativo, por lo menos para mí, porque nos remataban de años. Hoy recibimos goles como el cuarto de Uruguay, que el portero se la da con presión alta, con presión de México, al central adentro del área. Toca con el volante, el volante con el media punta. El media punta abre hacia la parte de afuera y viene el centro y el remate de Darwin. Necesitó 30 segundos para marcar el tercero. No tocamos la pelota. Entonces, presionamos o no presionamos. Porque si presionamos y los de atrás no achican, no van en bloque, se hacen unos espacios. El equipo se hace largo. Se hace largo, sí. Ricardo, seguimos recibiendo gol en el juego aéreo. Ayer el tercero de Brasil, faltaba un minuto. Sí, pero no. Hendrik, que tampoco es el gran... No, no, pero es un juego aéreo. Sí, pero ahí es cuando ya... Tiene 17 años, es bajito. Sí, a eso voy, bajito y completamente solo. Vinicius tiene dos marcadores. Y mete un supercentro. Finta a uno, finta al otro y se va. Es Vinicius. Centro, centro. Mario dijo una palabra clave. Mete un centro exacto y Hendrik la mete... Sí, un sistema de juego. Un sistema de juego. Mario abarca cómo ataco, cómo defiendo, dónde... Un sistema de juego, dónde... Todo, todo. Defensivamente somos un desastre, es la verdad. Pero ya lo vimos. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Ahora hay que... Hay que aplicar correctivos. Hemos retrocedido defensivamente. Y un sistema de ataque porque tenemos jugadores para atacar. Ya lo vi perfectamente. Ya vi los cuatro de ayer. Tenemos para atacar. Pero también otra cosa. Eres muy positivo. Sí, está muy emocionado. Nada más no me digas, es que no tienes estrellas. Nunca las hemos tenido. A Mundial de Francia fuimos, bueno, con la excepción de la estrella de Ricardo Peláez. No, no, no. Es estrella. Pero después de Ricardo no teníamos ninguna estrella. La fuerza de México es colectiva. El colectivo. Siempre. Pero sí hemos tenido mejores individuos de las que hay ahorita. La medida que hagas una fuerza colectiva, el equipo tiene más posibilidades. Por eso no teníamos estrellas. No teníamos estrellas. El equipo mexicano históricamente tiene que jugar colectivamente. Mario, explícame. Con un sistema de táctica donde juegues con el mayor número de jugadores al ataque y con el mayor número de jugadores defensivos. Aquí se llega poco. Por eso, se llega poco. Eso lo podemos hacer porque ayer, por ejemplo, por momentos al equipo brasileño lo desgastamos, lo matamos físicamente. Físicamente a correr es lo que más tenemos, lo que mejor tenemos. Entonces, lo que vimos ayer es que el Jimmy tiene toda la mesa puesta para trabajar. Tiene 10 días para trabajar tácticamente, ofensivamente y defensivamente. Y ahí puede corregir mucho. Entiendo lo que dices, Mario. Pero ¿tiene los jugadores para crear un verdadero sistema? Sí. Sí los tiene. Escuchen esto, por favor. Nada más le digo algo, Mario. Mario, entiendo que, por supuesto, la fuerza de México siempre será colectiva. Pero sí ha tenido antes mejores individualidades que las que se tiene ahora. Sí. Jugadores con mayor talento. Sí, sí, tal vez. Sí, pero igual te iba a decir algo. Igual ha ido, ¿no? Pero ahora te voy a decir algo. No, aparte te iba a comentar algo. Sí, teníamos, por ejemplo, en el 98 a Peláez, a Palencia, a Cuauhtémoc y al Cabrito. A Luis Hernández. A Ramón Ramírez. Se armaron. Se hicieron. Luis Hernández. ¿Quién te dice, por ejemplo, Alexis Vega? En 10 minutos ayer hice una jugada de gol a Alexis Vega. En una jugada de gol el Piojo Alvarado hizo otra. Es decir, vamos a esperar lo que no estoy de acuerdo y no me gusta, lo que dices, perdón, no me veas feo, no me veas feo, no me gusta, es que es para experimentar. No, 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 es el único torneo que tenemos para trabajar. Lo ha dicho la federación y el técnico. Cisniega lo dijo. Bueno, si niegas, pero bueno, ahí sí no lo vi, pero si lo dice, él es de gimnasia y de... A ver, explíqueme. A ver, explíqueme. A ver, explíqueme. A ver, pentatlón, 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 cinco deportes. ¿Viste, José Ramón? Ahí es... Esgrima. Sensacional. Esquitación. Natación. Futbolísticamente tenemos para trabajar. Todo eso que vimos ayer, el equipo mexicano sea competitivo. Explíqueme esto, por favor, que nunca lo he entendido y más con el técnico colombiano que tuvimos recientemente. Uy. Osorio. Osorio, a quien respeto muchísimo, que llamaba... Sabe mucho de fútbol, Osorio. El privilegio, en un equipo de fútbol hay lo que hay, llega el técnico y se adapta a lo que hay. En unas elecciones al revés, llega el técnico y no hay nada. Y él escoge, de acuerdo a su idea futbolística, esto. Entonces, ayer, me llama mucho la atención y pregunto para Jimmy Lozano. Estaba en la banca Chiquete y estaba en la banca Alexis Peña, me parece. Centrales. Podían haber jugado. Centrales. Podían haber jugado. Y Víctor Guzmán. Y Víctor Guzmán. Y tienes que habilitar a Edson Álvarez como central, cuando sabemos que es mejor convención. Porque no tienen la confianza a los otros. Entonces, los otros tres, ¿qué piensan? ¿Qué sienten? Edson Álvarez como central es un desastre. Entonces, metes a Edson atrás y pones a Romo. Está bien. Ya lo ha hecho muchas veces. Se pudo por la experiencia. Pero, ¿qué piensan los otros si estoy habilitando a un extremo de lateral izquierdo y tengo tres laterales izquierdo? El técnico no me tiene confianza. Entonces, si algo... Ahorita que termines tú. No, nada más es eso. Tuviste el gol de Pereira a Edson Álvarez. Y después, Johan Vásquez al suelo, con dos cintas. Dos amagues. Es normal. Es un amague. Bueno, ¿qué voy? Son grandes amagues. Ayer pone entonces, en vez de Edson, pone a Romo. Me parece muy atinado porque le tiene mucha confianza. Pero después, Charlie y este... Y Orbelín. Y Orbelín. No, Charlie y Charlie Rodríguez y Chávez. Chávez. Los puso en línea. O sea, tres volantes. Una cosa que te quiero comentar. No se están de acuerdo. Chávez ha bajado de juego. No, es que Chávez... Yo no sé qué tiene Chávez que se tira para atrás. Muchos de juego. Chávez se tira para atrás. A la fácil. A donde juega cualquiera a tocar la pelota. Chávez tiene que ser más influencia. Más creativo. Jugando atrás de los centros de vertebra. Se le ha perdido la vista a Chávez porque juega en Rusia. No, pero ya no patea el arco. Ya no patea el arco. No, no. A partir de así algo. No libres ni nada. Y aparte, que lo dicen muy bien, ahí es donde tiene que intervenir el Jimmy. Ahí es donde... A ver, Chávez, ven. Rescatarlo. Otra importante que mencionabas de nuestros técnicos anteriores, que yo también los quiero mucho y te respeto mucho. Simplemente nada más ayer. Con Antuna, Alexis, Vega, Santiago y Quiñones, jugamos con cuatro anteros y en diez minutos llegamos tranquilamente a Brasil. Yo nunca vi, en verdad, hasta ahora te digo, nunca vi, por ejemplo, es que no tenemos jugadores. Un Brasil a medio vas, con mucho respeto. Un Brasil, eran todos los jugadores suplentes europeos, nada más te digo, con mayor dinámica que los titulares. Y la otra, que tenemos cuatro delanteros, dime cuándo hemos jugado con cuatro delanteros. Bueno, ayer jugó con cuatro delanteros. Te voy a decir cuándo. ¿Cuándo jugó? Aquí los tengo. Arsenal, Porto, Girona, Atalanta, Aston Villa, Fulham, Juventus, Real Madrid, Girona y Liverpool. Y son los que más corren. Hay dos de Girona, muy buenos. Los suplentes son los que más corren. No te emociones, acuérdate. No, no. Los que más corren. Fue un partido dificilísimo ayer. ¿Quién estaba en la banca por Brasil? No, está peor. Estaba Pepe, que es muy buen jugador. Juega en el Porto, lo conozco perfectamente. Hendrik, que es muy buen jugador y ya está fichado por el Real Madrid. Estaba Lucas Paquetá, que atraviesa un mal momento, pero es muy buen jugador. Vinicius Junior, que va a ser el balón de oro del fútbol europeo. Estaba Guimaraes, Gómez, Marquinhos, Rafinha, Danilo, Rodrigo. No, no, espérame. No estuvieron convocados Neymar, Gabriel Jesús, Casemiro, Richarlison, Ederson, Thiago Silva, Anthony, Gabriel. El dato que diste ayer. ¿Cuántos jugadores de generación? Más de 1100 futbolistas brasileños por el mundo. O sea, puede armar tres selecciones. Más de 1100 jugadores brasileños por el mundo. Pero ese técnico brasileño está llevando una selección joven. Dorival Junior. Dorival Junior. Este joven, rápida, nos presionaban también. México en la presión, por momentos, lo supera. Físicamente, no es nuevo. Hendrik, Hendrik. Y tratando de recuperar a Militao, que pasó un año sin jugar. Hendrik tiene 17 años, le metió gol a... Tres goles en tres partidos que ha jugado. Le metió gol a España, en Europa y ahora a México. Tres goles en tres partidos. No es lo mismo Uruguay que Brasil. El partido de España-Brasil fue un gran partido 3-3 con un gol de Hendrik que empató Brasil. Y ayer faltó Rodrigo también de jugar. Armar otra fiesta. Rodrigo estaba en la banca. Uruguay le metió a Brasil 2-0, ¿no? Sí, en Montevideo. En Montevideo. Por eso. Entonces, estás hablando... Es un fútbol totalmente distinto. Uruguay le ganó 2-0 a Argentina en Argentina. En Argentina. Uruguay tiene un equipo muy hecho, con sistema. Muy buen equipo. Brasil se está haciendo y tiene muy buenos jugadores. El técnico ha dirigido tres partidos con esto. Brasil se está haciendo y tiene muy buenos jugadores.